Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa que les cuenta el recorrido de los proyectos antes de que lleguen aquí, al recinto de la Cámara Alta. La semana que pasó hubo intensa actividad en la mayoría de las comisiones del Senado es el caso de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aprobó los pliegos que proclamaron a los 24 senadores que fueron elegidos el pasado 25 de octubre. Este tema y toda la actualidad de las comisiones se las contamos en el día de hoy. El martes por la tarde se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar los pliegos de los 24 senadores que fueron elegidos el pasado 25 de octubre. La comisión no solo aprobó estos pliegos, sino que además rechazó la impugnación que se había presentado contra José Alperovich, el exgobernador de la provincia de Tucumán. Sobre estos temas conversamos con el presidente de la comisión, el senador Marcelo Fuentes. Conforme la manda constitucional, cada Cámara es juez de los títulos de sus miembros y estamos cumpliendo con el procedimiento, con la remisión de las actas y resultados de la elección producida en dichos distritos. Hemos plazado, ¿no es cierto?, a darle la aprobación a los senadores electos, titulares y suplentes. Y he procedido a rechazar una impugnación, es clara la Constitución, nuestro reglamento, cualquier ciudadano puede impugnar un título, no está velado eso, pero siempre dentro de las causales específicas que la Constitución establece, que son aquellas que tienen que ver con las exigencias de edad, residencia, etcétera. Si no, cualquier denuncia paralizaría, para eso hay una división de poderes y eso debe resolver la justicia. Nosotros, en función de sus atribuciones, hemos rechazado esa impugnación. Recordemos que había impugnado el pliego del senador electo José Alperovich, entonces el cuerpo decidió definitivamente rechazar. El cuerpo no, el dictamen, luego el plenario lo resolverá. Es decir, manteniendo lo que es costumbre permanente de esta comisión, que es ese posicionamiento. Una vez que este dictamen sea aprobado en el pleno, prestarán juramento. La semana pasada, las comisiones de Economía Nacional y de Salud realizaron una jornada para comenzar a debatir un proyecto de ley que viene impulsando la senadora mendocina Laura Montero, que propone crear un programa federal de salud inclusivo y solidario. El proyecto es un proyecto que en realidad recoge un trabajo de mi padre, que como yo bien expliqué acá, fue médico, presidente de círculo médico, fue ministro de salud y además secretario de salud pública de la Nación. Y la propuesta es la organización, sobre la base de dar una cobertura universal, integrar el sistema prestador y buscar un financiamiento solidario. Esos son los ejes principales. ¿A qué tiende fundamentalmente? A que haya igualdad de acceso. Es decir, que cualquier persona en cualquier condición económica, en cualquier lugar geográfico pueda tener acceso de manera igualitaria, porque lo que igualamos es justamente el aporte por beneficiario o la cuota aparte solidaria que nosotros llamamos por beneficiario, para poder acceder a todo el sistema prestador. El gasto público en salud en relación al porcentaje de PBI, Argentina gasta el 9%, Estados Unidos el 17% y es uno de sus principales problemas. Que el gasto en salud no está fundamentalmente vinculado a una mejor prestación o a una igualación en el acceso a la salud y a la calidad de la prestación, sino que fundamentalmente está vinculado a que haya un Estado presente que regule y garantice esos derechos. A esta altura del año las comisiones comienzan a hacer un balance sobre el trabajo realizado durante el 2015. Es el caso de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Sobre esto conversamos con su Presidenta, la Senadora Cordobesa Norma Morandini. Esta ha sido la última sesión de la Comisión de Población y Desarrollo que es la que tiene el corazón de los derechos, porque es la que se ocupa de las cuestiones de género, es la que se ocupa de los temas de discapacidad, es la que se ocupa de los temas de los pueblos originarios. Ha sido una comisión que hemos trabajado muchísimo con las organizaciones de la sociedad civil en los temas de los pueblos originarios, hemos constituido la comisión en el acampe, hemos recibido acá todo el tiempo a las poblaciones, los pueblos originarios, hemos recibido también, hemos hecho audiencias públicas, hemos organizado eventos por los temas de la consulta, hemos escuchado a los temas de discapacidad, los temas de violencia, los temas de trata y el sentido de la reunión de hoy era poder ofrecerle al Parlamento que viene a la nueva representación que va a tener el Senado consecuencia de las últimas elecciones, que sepan cuál es la agenda, que por lo menos las organizaciones de la sociedad civil les vienen y les dicen esto es lo que falta. Confiemos de que sea tomado por los representantes que han surgido de la votación última y que puedan trabajar donde hay que trabajar que es tramitando las leyes. Una reunión plenaria de las comisiones de asuntos administrativos y municipales y de presupuesto y hacienda se avanzó con la firma de un dictamen que tiene que ver con la expropiación de dos inmuebles ubicados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de ellos va a ser destinado a la creación del Museo Juan de Dios Filiberto. Tiene que ver digamos esencialmente con algo que veníamos trabajando y que se había trabado mucho durante el año, por suerte se comenzó a destrabar en esta etapa, porque en definitiva lo que estamos haciendo es devolviéndole a las comunidades espacios o edificaciones que tienen que ver para usos de tipo común. La idea es que si podemos hoy ya tenemos un acuerdo para mañana en labor, pedirlo y directamente en la sesión de mañana poder ser incluidos estos temas. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió el pasado martes para avanzar en el tratamiento y en la firma de dictámenes para la creación de nuevas secretarías en nuevos tribunales en el interior del país y también para crear tres nuevos juzgados en lo comercial aquí en la Capital Federal. Sobre estos temas conversamos con el senador Miguel Ángel Pichetto y con el presidente de la Comisión, Pedro Guastavino. Tratamos tres temas de distinta importancia pero que tienen que ver con dar respuestas en distintas provincias. Por un lado aquí en Capital Federal un proyecto de ley del senador Pichetto sobre la creación de tres juzgados comerciales. Tuvimos la visita de integrantes de la Cámara Nacional en lo comercial que estuvo exponiendo el doctor Kreper Fleres al respecto, obviamente apoyando la iniciativa del senador Pichetto porque venía a dar una respuesta muy importante y muy interesante a la necesidad que se generaban estos juzgados de avanzar en su creación para darle mejor servicio a estos juzgados. Por otro lado también el proyecto de Igrasábal, el senador Igrasábal, en lo que tiene que ver con una secretaría penal en el Juzgado Federal del Dorado en su provincia que es Misiones. Y también con una solución a una cuestión que se planteaba con la Cámara Federal en Salta y en Jujuy y una iniciativa del senador Barrio Nuevo que también pudimos avanzar en constituir allí una sala que vendría a dar respuesta a la necesidad de la provincia de Jujuy. Así que el balance es positivo y pensamos que podamos aprobarlo en la próxima sesión ordinaria de la Cámara. Es un proyecto que tiene su iniciativa en la Cámara Comercial. Los jueces del Fuero Comercial Nacional nos plantearon de que hay tres secretarías que están funcionando, que funcionaron en el momento máximo de la crisis allá por la etapa del corralito, la etapa de ejecuciones, de concursos preventivos y de quiebras que realmente había mucho en la Argentina, 2001-2002, y que esas tres secretarías se podrían convertir en juzgados designando al juez y aprovechando toda esa estructura que está funcionando como si fuera precisamente un juzgado comercial. Así que lo que hemos presentado esta iniciativa de darle cobertura a estas tres secretarías que funcionaron como auxiliares en la época de la crisis y que hoy se pueden convertir en juzgados sin mayores costos.